Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Aquí pues las tenía un poquito abandonadas. Solamente les voy a subir este video para mostrarles y compartirles qué es lo que me voy a poner el día de hoy. Es un sábado, es el cumpleaños de uno de mis tíos, cumple 50 años. Entonces pues yo me decidí poner este vestido, algo semiformal, informal, yo siento que así es, pero no deja de ser arreglado. Antes de enseñárselos, les quiero mandar unos saludos enormes a Blanca de Vázquez, Lorena López y Fiana de la Garza, que me escribieron ahí este mensaje en mi Facebook que me recuperara y todo. Ah, y a mi amiga Oli también. Un saludote, un besote y muchas gracias por preocuparse por mí, ya que estuve enfermita la semana pasada. Y pues bueno, ahora sí les muestro el vestido y mi outfit y mis accesorios, ¿ok? Comenzamos. Ahí está. Y pues bueno, este es el vestido, lo compré en Target, se los mostré en el hub que les puse. Les voy a dejar el link como quiera abajo por si no lo han visto. El vestido es en línea A, siento que nos favorece a todas las mujeres, es en color amarillo-neón. No sé si se logra notar, pero es amarillo-neón, así bien potente como el tipo de los marcadores. Traigo mi cabello lacio, traigo unas arracadas. Mi maquillaje es súper, súper sencillo. Traigo un labial, el de Wet n Wild, aquí lo tengo. Este, el Dollhouse Pink. Y traigo este de Milani arriba, el Violet Bolt. Ah, y aquí está. De accesorios, pues solamente traigo este anillo. Mis uñas son doraditas, con brillitos. Traigo mi anillo de casada y de compromiso. Y mi reloj. Y pues, esto es todo. Déjenme enseñarles los zapatos. Me estoy grabando solita, chicas, así que ahí no se me vayan a enojar. Ay, creo que ahí está. Aquí está, y aquí están los zapatos. Son en tono nude. Y mi bolsa. Ay, déjenme enseñarles mi bolsa. Espérenme, espérenme. Aquí está. Ustedes ya la conocen. Fue la que sorté. Y pues, así se ve todo el outfit. Y pues, chicas, espero que les guste. Que, pues, tomen ideas. Ya saben, yo soy muy neutral en accesorios y en maquillaje. Pero a la hora de ponerle el pop así de color a todo. Sí, es como que resaltar. Pues a resaltar completo, ¿verdad? Y pues, bueno, chicas, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios. Ya saben, fue algo rapidito. A mí no me gusta hacer así los videos. Pero, pues, bueno, ya quería que vieran un video mío. Que vieran que no me he desconectado completamente de YouTube, ni las redes sociales, ni nada. Y pues, bueno, les mando un besote a todas. Las quiero mucho y muchas bendiciones. Pues, ya saben, hasta la próxima. Hasta la próxima.